Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Hoy vamos a ver las novedades que nos trae CryptoZoom, este juego que vimos hace un par de días en el video, en el cual yo mismo les comentaba que no era un juego recomendable para ingresar por el mecanismo que venía teniendo, un mecanismo de sistema Ponzi que simplemente favorecía la entrada de nuevos usuarios para que los viejos tomen recompensa, pero han hecho algunas modificaciones en su actualización que está corriendo en estos momentos. Vamos a ver si ustedes creen que estas actualizaciones son lo suficientemente buenas como para mantener un equilibrio entre el ingreso de jugadores y la generación de nuevo Zoom y si valdría la pena o no invertirle a este juego el día que esté ya su actualización finalizada. Así que vamos a ver las novedades y noticias con respecto a CryptoZoom. En primer lugar, bueno, estas noticias fueron comunicadas a través de sus redes sociales. Siempre que ustedes entran en un proyecto tienen que seguirlo en sus redes sociales. En este caso, bueno, en Twitter, CryptoZoom ha publicado su Big Update Version 3.0. La actualización comenzó el 22 de agosto a las 4.30 pm y termina aproximadamente el 27 de agosto a las 11.59 am. Vamos ahora a ver cuáles son estos cambios que ellos proponen en esta actualización nueva que están realizando. Y ahora sí dice, gran actualización versión 3.0. Dice, haz una revisión completa de la interfaz del juego de usuario. Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes de cómo cambiaría la interfaz del juego. Pero, interesante, le han cambiado un poco los colores, un poco detalles y esas cosas. Dice, estas son algunas imágenes de personajes en la versión 3.0. Acá podemos ver una tortuguita evolucionando. Bastante fea, pobrecita, la han hecho en la tercera evolución. Acá tenemos una mezcla de dragón. No sé, parece un Charizard esto. Y después tenemos acá una abejita. Todos estos juegos son inspirados, obviamente, en Pokémon. Así que vemos características de los personajes muy, muy parecidas. Lo segundo que proponen en esta actualización es la función combinar Soan. Dice, aunque el ejército de Soan es extremadamente fuerte después de casi un mes de luchar con los monstruos Yaqui, el ejército Yaqui también se está volviendo más fuerte debido a la ayuda de otras legiones. Por lo tanto, los entrenadores de Soan necesitarán encontrar otras fuentes de energías para impulsar el poder de los Soans. Treble Suerte, Suerte, Lucky, Aylai, no sé, será así. Descubrieron una antigua fuente de energía, lo que permitió a los Soans que se combinaran para convertirse en Super Soans. Con una fuerza significativamente mejorada puede combinarse Soans R1, R2 para hacer Super Soans usando esta función. O sea, si tenemos esos Soans pedorros, ese Slime horrible o ese conejo, el Rabbit, los vamos a poder combinar para mejorarlos y así tener más poder dentro de esta función. Dice, se seguirán los siguientes pasos para crear el Super Soans. Dice, Fusion Gem, este es un componente necesario para una fusión Soan exitosa. Gema de Proteus, opcional. Dice, durante el proceso de fusión, algunos Soans podrán no tolerar la antigua fuente de energía y perecerán. Utilice la Gema de Proteus para aumentar la fuerza de Soans y evitar que desaparezcan durante el proceso de unificación. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener dos personajes, un R1, un R2. Cuando digo R hablo de rarezas. Para modificarlos vamos a necesitar una Gema de fusión para crear este Super Soans. Pero en el proceso de fusión se pueden llegar a perder algunos de estos Soans. Entonces, para que esto no suceda, podemos utilizar la Gema de Protección. Esta Gema de Protección va a hacer que los Soans sí o sí queden con vida y obviamente tiene un cuesto en Zoom. Bien, implementaron gastos en Zoom además de comprar bichos. Eso me gusta por un lado. Dice, bueno, estos son algunos nuevos Jackies poderosos. Recuerden que Jackies son los rivales. Y listo. Bueno, ahí termina la noticia número 2. La actualización número 2. Vamos a ver qué sigue en esta actualización de CryptoZoom. Van a activar la agricultura. Bien. Interesante. Dice, mientras luchaba contra los Jackies, el ejército de Soans encontró involuntariamente una gran cantidad de riquezas Jackies. Así como armas y gemas de energía. Para mejorar sus capacidades de batalla, los Soans deben ir a buscar más botines. Dice, el juego para CryptoZoom Farming se ha completado y se lanzará en esta próxima versión con una gran cantidad de características adicionales. Adicionales, perdón. No hay que era un punto seguido. Soan se puede usar para recolectar fichas de Zoom, gemas de energía, armamento y más. Bueno, interesante. Ahí si tenemos algún Soan medio pedorro que le queremos dar alguna otra función. Lo vamos a poder poner en la parte de Agriculturas. Y nos quedan dos últimas características o cosas que se van a aplicar después de esta actualización. Dice, cuatro, función cambio de tribu. Dice, durante la batalla del jefe, el equipo de desarrollo descubrió que muchos entrenadores de Soan no pudieron reconectar los Soans necesarios, especialmente la solicitud de tribus. Como la solicitud de tribus. Esto le da un jefe que nosotros tenemos que poner un bicho de cada tribu y pelear con él. Bueno, yo nunca lo hice porque saqué un solo Soan, como lo dije. Iba a esperar a ver si el juego me mostraba otras cositas como para decir, che, bueno, voy a comprar más bichitos. Vamos a ver si después de esta actualización. Más plata no voy a meter si después de esta actualización empiezo a reinvertir un poco el dinero ganado dentro del juego. Dice, como resultado, CryptoZoom mejorará la función de cambiar las tribus para los entrenadores de Soan puedan formar más fácilmente un escuadrón de Soan capaz de luchar contra el monstruo. ¿Qué pasa? Ustedes cuando ven uno de sus personajes tiene una clase, una rareza, una tribu. Y bueno, nosotros necesitábamos un personaje de cada tribu diferente para poder luchar con estos jefes. Se complicaba por ahí porque uno compraba huevos y le salían todos de la misma tribu. Entonces, bueno, ahora van a dar la posibilidad de que los bichos de que nuestros Soan sean cambiados de tribu. Y por último tenemos el apartado 5 que dice Recompensas Pendientes. Suspenderemos la concesión de recompensas en el modo Fight Monster para asegurarnos que todo el proceso de actualización se complete por completo. Aún puede jugar y ganar experiencia y todas sus recompensas pendientes aún no han cambiado. O sea, todo lo que nosotros teníamos pendiente vamos a seguir teniéndolo ahí para poder retirarlo cuando se desbloquee. Y si nosotros vamos a hacer batallas en estos días, no vamos a obtener Soan sino que nos va a dar solamente experiencia. Interesante eso para que lo sepan y lo tengan en cuenta. O sea, si van a hacer una transacción ahora van a gastar fee y no van a obtener recompensa alguna. Y por último dice, solo permitiremos a los clientes cobrar hasta un 20% de su premio pendiente por cada reclamo para evitar retiros y liquidaciones excesivos. Además, hemos deshabilitado temporalmente la función Early Clean, reclamación de recompensa anticipada, por lo que los usuarios solo pueden reclamar recompensas después de que expire el periodo de cuenta regresiva. Recuerden que para retirar teníamos ahí un contador atrás que podíamos hacer un retiro anterior con una penalización del 15%. Me hace acordar otro juego eso, no vamos a dar nombres. Y en este caso ahora podemos retirar solamente el 20% de nuestro premio que tenemos ya ganado. Seguramente va a haber algún cambio en las recompensas que nos den las peleas con los monstruos, supongo yo, porque sinceramente eran bastantes altas esas recompensas. O sea, era un retorno de inversión muy pero muy rápido. Así que bueno, vamos a ver qué nos deparan estas mejoras. Si hacen a que mejore un poquitito la economía del juego, a que haya un poquitito más de fluidez y que no solo sea comprar bichos y retirar sodam como veníamos haciendo. Obviamente es lo que el juego nos permitía hacer hasta ese entonces. Así que ahora vamos a ver si se adecuó un poquitito más su economía y le vemos otra visión al juego. De todos modos, esto sigue sin ser una recomendación de inversión. Obviamente todavía no está ejecutado todo esto. No sabemos si esto va a ser factible a largo plazo, si va a servir o simplemente vamos a estar en una misma bola, por así decirlo, donde vamos a necesitar que entre más gente para que compre SOM y así poder seguir manteniendo el juego. Veremos, veremos qué nos depara el futuro de CryptoZoom. De momentos esperar, dormir bien estos días, no despertarse cada cuatro horas para realizar las cinco peleas. De todos modos, como ya les había mostrado en videos anteriores, ya salimos en ganancia de la plataforma. Vamos a seguir jugando y reinvirtiendo siempre y cuando el juego así lo permita. Y esperemos que estas características sean mejoras para el futuro y que no sea simplemente una actualización, un dolor de cabeza esperar este tiempo que nos den nuestras recompensas para que después no sirva para nada. Y bien amigos, llegamos así al final del video del día de hoy con una pequeña actualización con todo lo que se vino en CryptoZoom. Bueno, el Abastracker es un rompehuevo ahí que aparece a cada rato. Decirles que si les gustó el video los invito a suscribirse al canal, a darle like y a activar la campanita para que reciban una notificación cada vez que sacamos un video nuevo. Hace un ratito nomás Emma subió unos videos con las actualizaciones de Axie Infinity y de todo lo que se está por venir. Tenemos unos videos de hace unos días con las plataformas que seguimos trabajando en la Binance Smart Chain y hay un montón, un montón de contenido. Ya ni sé cuántos videos tenemos en el canal. La verdad que tratamos de ir generando contenido todo el tiempo. Decirles que también obviamente nos sigan en Twitter. Nos van a encontrar como EscuelaCriptoOK. Ahí compartimos información. Es mucho más fácil compartir y llegar a ustedes de un modo más rápido, no teniendo que esperar a que salga un video. En nuestro Instagram también nos van a encontrar como Dinero por Internet OK. Acá también hacemos algunas publicaciones para que vayan teniendo en cuenta. Y por último decirles que en la descripción del video tienen el link tree con todos nuestros enlaces de utilidad. Nos pueden invitar a un café, pueden ir a nuestro canal de Discord, a nuestro canal de Telegram. Hay un par de videos recomendados. El canal de YouTube, canal de Odyssey, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Hoy vimos la nueva actualización que nos trae CryptoZoom. Esperemos que sea para mejor, que esto le dé más fluidez al juego y nuevas características para que podamos seguir entreteniéndonos y a la vez ganando dinero sin que nadie salga perjudicado. Les dejo un gran pero gran saludo. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chau.